Bueno, esto empieza Hola, soy Yellow Mellow y quizás te preguntes por qué tengo un lacito, el pelo así recogido de repente esta luz que en cuanto me quite las gafas todo va a ir mejor Estoy aquí con Anchin Hola Hola, ella es maquilladora Tiene su canal de Youtube, lo vais a tener todo aquí abajo en la descripción Y le he dicho, oye mira, yo nunca me maquillo, ¿vale? Y de hecho cada vez que me he maquillado un poquito habéis flipado Entonces le he pedido que me maquille súper bien Súper bien Esto es lo que vamos a hacer en el vídeo ¿Preparada? Preparada Pues vamos, estoy nerviosa Agafas fuera Pechos fuera Pechos fuera Bueno, también es a Juama que hay de fondo Estoy nerviosa porque nunca, o sea, igual me han maquillado así un poquito Pues para algún programa o para lo que sea Pero nunca me han maquillado en plan de, te voy a maquillar así como de puta madre, ¿sabes? Cierra los ojos Cierra los ojos Cállate, cierra los puntos de ojos que se cae la Juama Cállate ya la puta boca Esto es como un tatuaje, ya no hay vuelta atrás Ya ¿Tú me estás poniendo ahora? Pues ahora te estoy aplicando una CC Cream para unificar el tono de tu piel, los poritos y hacer como un poquito también como de prebase Vale Prebase, que ya no es ni base esto Claro, esto va como antes Desde arriba Esto es corrector, ¿no? Sí, es un poquito de corrector O sea, antes te estoy dando un poquito en... Pero es un corrector muy ligero, entonces pues te aplico un poco así y ya está Ya te digo que tienes la piel muy guay, no te falta casi nada Fuera de mi casa Dios ¿Sabes qué? Tengo un problema ¿Cuál? Que... No, bueno, uno Yo no puedo dormir en transportes públicos porque cuando duermo no cierro los ojos O sea, te juro que los mantengo medio abiertos, sin querer Y... Y que arriba con los ojos abiertos así Es como... Súper malrollero para la gente Verme ahí en plan de... Así Para que esté como súper droga Durmiendo Que una vez me hicieron una foto de yo durmiendo y tenía los ojos abiertos No sé por qué No sé No cierro los ojos para dormir En plan de no cierro los ojos que... ¿No te falta párpados? Nunca se sabe Igual me falta párpados Igual no me llega, ¿sabes? ¡Qué mentira! Que pa catalana ahorro hasta pa párpados, ¿sabes? Cierra los ojos y se dupliendo el cuello Se me sube el culo Sí, sí, lo espalda Ay, Dios mío Esto es un preparador Hidrata Y lo que hace es que luego te dure más lo que te vaya a aplicar en los labios Esto es un preparador porque te va a cagar Porque prepárate Watch me whip Watch me nene Watch me whip, whip Watch me nene Perdón ¡Hola! Espera que estoy haciendo mirando ¡No! ¡Dios! Vale, mira, el tema de sombreado es algo sutil simplemente para desgarte los ojitos ¡Qué fuerte! ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Hala! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, bueno, eso apunta bien, ¿no? ¡Uf! Bueno, bueno, eso apuntó bien, ¿no? ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Qué chungo es esto! Creo que me voy a duchar, mira, sí, dúchate porque apestas. Vale, pues ya tienes los dos eyeliners, ahora te van a golar las cejas. ¡Qué fuerte! Te hay que faltar algo con las pequeñas postizas. ¡Wow! O sea, estoy flipando, pero bueno. Pero esto qué es? Esto es muy raro. Tengo muchas cosas en los ojos. ¿Esto marca pómulo o...? Sí. Creo que son estos labios. Vale, no me voy a ver, ahora no me voy a acercar a la cámara. Me llamo Mimi. Hola, me llamo Paca. I'm from Murcia. Cactus, 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 cactus. I love London. Perdón. ¿Y eso? Gira la cabecita hacia mí. Cárgate un poco en mi nuca. Muy bien. Juanma, o sea, estoy intentando poner pestañas. No ayudas. No puede, es que no puede ser, es que lo mato. Lo mato. Dale, dale. Mira Juan. Mira Juan. Mira Juan. Es normal. Mira doctor Pueblo. a la vida a la hora a la hora a la hora a la hora ya no se a ver que tengo que terminar de colocar bien de saca los dedos bolleros ¿te quieres ver ya? no, no, que no está del todo tiene que el pegamento se encarga bien y ahora tengo que pasar una línea encima y ver la manzana está ahí muy puesta Melolita sería un buen nombre para un canal Melolita, un canal de maquillaje y porno a la vez ¿ya está? ¿ya está? bueno, guau 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 o sea Dios mío de mi vida ¡qué fuerte! me pongo bien el pelo, espera ahora, guau ¡oh, madre mía! ¿qué da madre? lo digo yo, está muy guapa Dios Anshin ¿cómo puede ser que lo hagas así de bien? ¿te gusta? ¡qué fuerte! y si me pongo las gafas no me voy a poner las gafas, ¿no? a ver, prueba igual con las gafas entidad que yo, a ver a ver yo no creo, no, es que igual he pegado las pestañas con las gafas soy como secretaria ultra super morbosa bueno, bueno, el ego, el ego no, pero me refiero al plan de secretaria ultra sexy de la vida o sea, de esto es, bueno, da igual que no me refiero a mí, sino el estereotipo de secretaria coño ¿no te das cuenta de lo que has hecho? ¿no? una profesional tenéis me parezco tu bellota aquí al lado tenéis su canal aquí en la descripción y nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos el martes que viene gracias Juanma chao 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 Gracias.